Consagración a San José, 19 de marzo de 2024. En este día, ante la gran multitud de testigos celestiales, yo, decimos el nombre, un pecador arrepentido, me consagro en cuerpo y alma a ti, San José. Me vuelvo hacia ti como mi padre espiritual y pongo mi vida y mi salvación en tus manos. Confiado en tu bondad, me pongo debajo de tu capa paterna y te pido que me protejas del mundo, la carne y el demonio. San José, eres el esposo virginal de la Madre de Dios. Ayúdame a amarla con tierno cariño y devoción filial. María es mi madre espiritual y el camino más seguro, rápido y fácil a Jesús. Manténme cerca de ella y junto con ella, llévame más cerca de Jesús. Nunca te apartes de mí, San José. Aliméntame con el pan de la vida. Instruyeme en la sabiduría de los sabios, de los santos. Ayúdame a llevar mi cruz y mantenerme siempre en la iglesia católica. Cuando muera, llévame al reino de los cielos para ver a Jesús y a María. Desde este día en adelante, nunca te olvidaré. Hablaré de ti a menudo. Pasaré tiempo contigo en oración. Con tu ayuda, me esforzaré sinceramente por no pecar más. Si caigo, ayúdame a arrepentirme y a confesarme. Si me extravío, guíame de regreso a la verdad. Ante el cielo y la tierra, mi alma clama. Alabada sea la Santísima Trinidad, que te ha hecho príncipe sobre todas las posesiones. Alabada sea la Santísima Virgen María, que te ama y anhela verte amado. Alabado seas mi Padre espiritual, el gran San José. Te doy todo. San José, tómame como tuyo. Soy todo tuyo. Amén. Firma. Soy todo tuyo. Amén. 番ará. ¡Gracias!